¿El factor inesperado fue el factor niembro? En realidad no hubo afectación en términos de intención de voto. Lo que justamente valió ahí fue la actitud frente al tema. ¿Los contratos eran con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Porque no es que era niembro que tenía un caso de corrupción que traía de otro lado. Son contratos que firma el gobierno de la ciudad. Aunque fuese legal. La cosa que vos a tu amigo le das unos contratos millonarios con contrataciones directas, con servicios que tampoco... Pero no me parece que sea... Si el trabajo... No es el dárselo a tu amigo. Me parece que si es una persona que viene trabajando en ese tema, que es una persona reconocida por lo que hace, que el trabajo está hecho, que el precio que se hizo el trabajo es el precio normal de que se paga el trabajo. Y el trabajo está... No me parece que tengamos que tampoco ya clausurar y decir esto es toda una porquería. O sea, esperemos que eso termine en la investigación del juez y después condenemos o no.